Andrés Zavala Fuerte, concesionador de la Ruta 1 y 5, aseguró que no quitarán el dedo del renglón para que el ayuntamiento autorice el incremento a la tarifa del transporte público antes que concluya la actual administración. Tenemos que sentarnos con ellos y poder ver cuánto es la realidad económica que de octubre del 2012 a la fecha es la justa para que se nos dé nuestra tarifa. Cabe señalar que el último incremento a la tarifa del transporte fue la administración pasada encabezada por Jorge Estrada Palero, donde en la última sesión de ayuntamiento, faltando tan solo unos días para que concluyera su gobierno, los panistas incrementaron la tarifa 50 centavos. Esto se da después de que los concesionarios sostuvieron una reunión el día de ayer con el alcalde Sisto Cetina Soto y de acuerdo con el concesionario Alejandro Zavala Fuerte, quien fuera propuesto por el alcalde en la sesión pasada para formar parte de los ocho empresarios del Patronato del Parque Irecua, dijo que esperan que el aumento se dé en esta administración. Además, indicó que en la siguiente semana esperan tener una reunión con los regidores integrantes de la Comisión de Transporte para presentar los porcentajes en los que esperan se incremente la tarifa. Agregó que de las nuevas muertes causadas por conductores del transporte público, en la meta de dichos casos han sido por descuido de las personas fallecidas. A que se acerquen a la dirección para que vean de esas nueve muertes que ha habido, cuántos son imputables al operador. Ha habido más de la mitad de esas muertes en que ha sido descuido del fallecido.